¡Moder del medallón y a un amor fácil! Dar y proteger es nuestro deber Vamos a luchar, lograremos triunfar Si esclamos unidas, sabremos qué hacer Porque no somos Piaudra Al mundo hoy cambiaremos Con nuestro estilo expresar Al mundo hoy cambiaremos La vida será para disfrutar La vida será para disfrutar Al mundo hoy cambiaremos ¡Mio, mio, mio! ¡Pilo! ¡Mio, mio! ¡Gracias! ¡Mio, mio! ¡Puade en tu cara!